Con una asistencia récord superior a los 6.000 participantes, dio inicio el octavo foro internacional Agenda desde lo local, que fue inaugurado por el gobernador Guillermo Padrés, quien destacó que en el Nuevo Sonora, que encabeza, hay una nueva y mejor relación con los municipios, con la federación y con todos los sectores sociales. Acompañado por su esposa Ivette Agnino de Padrés, presidenta del DIF estatal Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, y Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, representante del presidente de la República Felipe Calderón, el mandatario estatal destacó que en el Estado se da una gran importancia a los municipios, por eso se han emprendido acciones en beneficio de todos. El gobernador refrendó su apoyo a los presidentes municipales de Sonora, que participan en el evento y junto a alcaldes de todo México, conocerán estrategias para mejorar la calidad de vida en sus municipios. Durante su participación, Elvira Quesada destacó que en este evento se encuentran representados 800 municipios y más de 500 alcaldes del país, pero más allá de eso, se cuenta con más de 6.000 participantes, una asistencia récord que supera la lograda por Morelia en la pasada edición. El octavo foro internacional, Agenda desde lo local, se logró gracias a las gestiones del gobernador Padrés, quien en el carácter municipalista que guarda la administración, impulsó el evento que pone a Hermosillo y a todo Sonora en el plano internacional. Junto al gobernador Padrés, estuvieron en el podio María del Rosario Castro Lozano, coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Héctor Larios Córdoba, secretario de Gobierno de Sonora, Gerardo Figueroa Sesueta, presidente del Congreso del Estado, Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, André Fouillon Van Lissum, comandante de la Cuarta Zona Militar, José Llanes Navarro, vocal ejecutivo de Sedemun, Javier Neblina Vega, secretario de Desarrollo Social en Sonora y Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora. A partir de hoy, con la entusiasta y extraordinaria participación de los presidentes municipales y sus representantes de todo México y especialistas en nuestro desarrollo municipal, engrandeceremos sin duda alguna nuestra visión municipalista, ciudadana, equitativa e institucional. Es una visión que en Sonora estamos impulsando y ahora compartimos con todos ustedes. Vamos por mejores ciudades, por la correcta distribución del agua en todo Sonora, por una mayor oferta educativa, por más hospitales y por la modernización del transporte público. Y vamos por más, porque nunca dejaremos de escuchar al ciudadano, al ciudadano y a sus familias, a los jóvenes, a las mujeres de todo Sonora. Y lo vamos a hacer ahí en su lugar de origen, en sus pueblos, comunidades y sus municipios, por supuesto.